Vuestra popularidad está cayendo. No hay suficientes trabajadores disponibles para dirigir este edificio. No podemos situar eso ahí, mi señor. ¡Siempre preparados! ¡Vamos a casa! ¡Se necesita madera! ¡Vamos a casa! ¡Mi arco es vuestro! Este edificio no tiene ninguna tarea asignada a Sire. ¿Su excedencia? ¿Cómo podemos ayudar? ¡Equipo de asedio preparado! Construyendo equipo de asedio. ¿Su excedencia? ¿Su excedencia? Construye un mensaje del sultán. Los camellos están inquietos. Creo que es un mal presagio para ti. No hay mercancías suficientes. No hay mercancías suficientes. ¡Atención! Se necesitan armas, Sire. ¡Atención! ¡Estamos siendo atacados! ¡Mi señor! ¿Señor? Un mensaje del sultán. Los camellos están inquietos. Creo que es un mal presagio para ti. ¡Atención! Se necesitan armas, Sire. ¡Armas a... Un mensaje del sultán. La paloma descansa. El alcohol levanta el fuego. Se necesitan armas, Sire. ¡Preparado, señor! Un mensaje del sultán. El cielo no brillaba aún ni para el sultán. ¡Atención! Se necesitan armas, Sire. ¡A formar! Un mensaje del sultán. El cielo no brillaba aún ni para el sultán. ¡Atención! Se necesitan armas. Un mensaje del sultán. La paloma descansa. El alcohol levanta el fuego. Un mensaje del sultán. El cielo no brillaba aún ni para el sultán. Un mensaje del sultán. El cielo no brillaba aún ni para el sultán. La mina de hierro debe construirse sobre el mineral de hierro. ¡Atención! ¡Atención! ¡Se necesitan reclutas! ¡Estamos siguiendo a atacar, Sire! ¡A por ello! El granero está vacío, Sire. No hay mercancías suficientes. ¡Atención! ¡Se necesitan armas, Sire! ¡Señor! ¡Marcha! ¡Atención! ¿Su excelencia? ¿Necesitáis construir algo? Construyendo equipo de asedio. Construyendo equipo de asedio. ¿Su excelencia? ¿Se necesitan reclutas, Sire? ¿Qué necesita hacer? Construyendo equipo de asedio. Construyendo equipo de asedio. No hay mercancías suficientes. Vuestra popularidad está subiendo. Una cosa es que no haya expuestos. Un campendino está de camino. ¿Pero qué hay de un pequeño regalo? ¡Vamos! No hay suficientes trabajadores disponibles para dirigir... Un mensaje del sultán. Los camillos están inquietos. Creo que es un mal presagio para ti. Un mensaje del sultán. Los camillos están inquietos. Creo que es un mal presagio para ti. Un mensaje del sultán. La paloma descansa. El halcón levanta el cuero. Un mensaje del sultán. La paloma descansa. El halcón levanta el cuero. Es una derrota aplastante. No hay espacio en la armería. ¡Atención! Se necesitan armas. Se necesitan armas, Sire. ¡Armas al hombro! ¡Aplastante! ¡Aplastante! ¡Au amrucum! ¡Maurai! ¡Se nada! ¡Ni nada! Estamos siendo atacados. No hay espacio en la armería. No hay espacio en la armería. ¡Atención! Se necesitan armas, Sire. ¡Preparado, señor! ¡Paso ligero! ¡Paso ligero! ¡A formar! ¡Atención! ¡A formar! ¡Ao amrucum! ¡Mahalicum! ¡Nemushi بتأمير! La armería está llena, mi señor. Un mensaje del sultán. Un mensaje del sultán. Observa las estrellas. No te miran con amabilidad. Un mensaje del sultán. Observa las estrellas y no te miran con amabilidad. Eres el quinto señor más granado. ¡Vámonos! Un mensaje del sultán. La paloma descansa. El alcohol levanta el duelo. Un mensaje del sultán. La paloma descansa. El alcohol levanta el duelo. ¡Atención! Se necesita oro. ¡A por ello! Nuestro tesoro se está vaciando. Nuestras reservas de comida están disminuyendo, mi señor. Sí, jefe. Se necesitan armas, siré. ¡Atención, señor! Se necesitan armas, siré. ¡Señor! ¡Armas al hombro! ¡Así son, usaría! Se necesitan reclutas, siré. ¡Vámonos! 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 No hay suficiente oro. Pensamos siendo arcagadas, Sire. Se necesitan reclutas, Sire. No podemos situar eso ahí, mi señor. Un mensaje del sultán. El viento del desierto sobra con fuerza hacia tu hogar. Es una derrota bastante. No podemos situar eso ahí, mi señor. Se necesita oro. Nuestro tesoro se está vaciando. El pueblo os ama, señor. Un mensaje del sultán. El viento del desierto sobra con fuerza hacia tu hogar. Es una derrota. No podemos situar eso ahí, mi señor. Un mensaje del sultán. Conservo las estrellas. No te miran con amabilidad. No podemos situar eso ahí, mi señor. El pueblo os ama. Un mensaje del sultán. La paloma descansa. El halcón levanta el fuero. Se necesitan reclutas, Sire. Se necesita oro. Preparados, señor. Un mensaje del sultán. El cielo no brecha pa' hoy, pa' el sultán. Lugar avistado. Su excelencia. No tenéis suficiente oro para entrenar a esta unidad. Atención. Equipo de Aserio. Un mensaje del sultán. El cielo no brecha pa' hoy, pa' el sultán. ¡Atención! Un mensaje del sultán. El cielo no brecha pa' hoy, pa' el sultán. Nuestras herramientas están preparadas. Construyendo equipo de asedio. Su excelencia. Construyendo equipo de asedio. Se necesitan reclutas, Sire. El cielo no brecha pa' hoy, 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 pa' hoy. El cielo no brecha pa' hoy, pa' hoy, pa' hoy, pa' hoy, pa' hoy, pa' hoy, pa' hoy. Y nos ayudan a hacer un plan de asedio. Quiero que llevemos un plan de asedio. El cielo no brecha pa' hoy, pa' hoy. Y para el futuro no brecha pa' hoy, pa' hoy, pa' hoy. ¿Qué? ¿Todo ese camino? ¡Sí, jefe! Se necesitan armas, Sire. ¿Sí? ¿Qué? ¿Todo ese camino? ¡Nalo, Paul! El granero está lleno, mi señor. El oro fluye a nuestras arcas, Sire. ¿Estos impuestos son hijos? Somos... Un mensaje del sultán. La paloma descansa. El halcón levanta el duero. ¿Necesitáis algo de músculo? Un mensaje del sultán. Observo las estrellas y no te miran con amabilidad. Un mensaje del sultán. Los camellos están inquietos. Creo que es un mal presagio para ti. ¡Ve a mí! Es una derrota. ¡Suscríbete! ¡Mustajil! ¡Al farasos! Un mensaje del sultán. El cielo no brilla. ¡Ay, perro sultán! ¿Qué es esto? Un mensaje del sultán. Un mensaje del sultán. El cielo rojo se aproxima a la fortaleza del sultán. ¡Somos los maceros! Un mensaje del sultán. Un mensaje del sultán. El cielo rojo se aproxima a la fortaleza del sultán. ¡Vamos! ¡Estoy justo detrás de ti! ¡Hemos capturado el castillo! Un mensaje del sultán. La paloma descansa. El halcón levanta el duero. ¡Moveos! ¡Moveos! Un mensaje del sultán. Las ramas del olivo lloran la pérdida del sultán. ¡Golpeadles, chicos! ¡Alfonsaría! ¡Octo el mundo mía! ¿Sí? Un mensaje del sultán. ¡Aquí vamos! Como todos deben dormir el sueño de los antiguos. Así debe hacerlo el pobre sultán. ¡No sabrán qué les golpea! Un mensaje del sultán. El estanque en el oasis del sultán se está secando. ¿Qué? ¡Moveos, perros! ¡La amenaza! Un mensaje del sultán. Las ramas del olivo lloran la pérdida del sultán. Es una derrota aplastante. ¡Sí, jefe! ¡Sí! Un mensaje del sultán. Como todos deben dormir el sueño de los antiguos. Así debe hacerlo el pobre sultán. ¡Somos los abraceros! Un mensaje del sultán. El cielo negro se aproxima a la fortaleza del sultán. ¿Qué desea? ¡Aplastadme! ¡Suscríbete! Un mensaje del sultán. Las ramas del olivo lloran la pérdida del sultán. Y por favor, al que se hagan ser bien. ¿Qué? ¡Hemos tomado el control del castigo! Un mensaje del sultán. El estanque en el oasis del sultán se está secando. Un mensaje del sultán. Como todos deben dormir el sueño de los antiguos. Así debe hacerlo el pobre sultán. ¡Sí, jefe! ¡Suscríbete! El estanc en el oasis del sultán se está secando. Las ramas del olivo lloran la pérdida del sultán. ¡Moveos! ¡Moveos! El chisán cerí. El chisán cerí. ¿Necesitáis algo de músculo? El mensaje del sultán. Como todos deben dormir el sueño de los antiguos, así debe hacerlo el pobre sultán. ¡Hemos vencido, Sire!